Dando su ofrenda especial Pase todo Rápido, todos Todos, todos, todos Trae mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil Cien, doscientos, trescientos, veinte, cuarenta, cincuenta, diez Todo, por favor, pero rápido Yo soy buen Yo soy buen, por favor Chuch, 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 por favor Pedilla Chiloquetsa, hermano, por favor Papil, papil Papil, papil, papil Ahí están los palanganes Ahí están los siervos de Dios Bueno, ahí están, échale ahí Échale ahí las palanganes grandes ahí, por favor Llenábamos nosotros unos dos, tres palanganes de estos Juntábamos de catorce mil, quince mil, veinte mil, treinta mil No, ahora, ahora, ahora se volvieron tacaños de ¿Qué? Se volvieron tacaños de Se volvieron tacaños de Se volvieron tacaños de Se volvieron tacaños de ¿Qué? Venga, dejar sorprende Los que están viendo por Por internet también hay que dar algo bueno ¿Vieron? No va a dar diez dólares, cinco dólares No Ustedes tienen que dar algo bueno para el señor Mil dólares, quinientos dólares, trescientos dólares, cuatrocientos dólares Aprenda, da Quinientos, seiscientos mil dólares ¡Aleluya! Este es para mí Dios lo bendiga Gracias, hermana Este es para mí ¿Ya se dieron cuenta que También la Biblia dice El que siempre cosecha Pasen a dejarlos ahí Déjate a cien de a dos Cien de a quinientos De a mil ¿Usted traiga mil? Venga a dejar Aleluya Gloria al Señor ¡Cuidado! Venga a dejar su ofrenda Pues porque en este momento Es acción de gracias a Dios Por la vida Que Dios nos ha dado Por la iglesia Por todos Por favor Venga a dejar Venga a dejar su ofrenda Niños también Todos los niños Después de todos los grandes Pasen todos los niños Por favor Pasen a dejar su ofrenda Venga a dejar Por su salud Diga Por su salud Los que están enfermos Venga a dejar su ofrenda Por su salud Porque hay muchos Han sanado Mucha gente se ha sanado Mucha gente ha recibido Grande sanidad ¡Nos va a poder robar para ti! Ahí su mejor ofrenda Para mí Para mí Para mí Para mí Gracias, hermano Ahí está Dios bendiga a los hermanos Bendiciones Venga a dejar su ofrenda Que es para la obra El Señor Todo el mundo Para mí Para mí Para mí ¿Sabes? ¡Lo habéis visto, hermano! ¡Lo habéis visto! Todo el mundo Todo el mundo El Jax sorprende ¡Neeeee!